bien miren hoy se vino la lluvia miren más ricos va a sentir el chilates con nueve ganas y miren aquí los tengo ya, ya casi termino, ya poquitos me falta en forma de roma y la miel después vean, ahi la esta ahi la van a ahi van a deshacer el dulce de atado y hoy dia se vino la lluvia miren se vino la lluvia si que le cuidado bien asi es de que vamos a esperar un saludo miren la amiguita con canela ahi esta el que vaya sirviendo el que vaya llenando ahi Rosita le voy a ir poniendo miel hermano Mauro que le regalo la yuca le vamos a mandar porque no vino si lo invitamos que viniera pero ve como ha caido una tormenta bien grande fuerte si asi es de que hoy no vino Manomi ahi estamos de varias claves van redonditos van a servirle ahorita la abuelita Emilia los primeros aqui esta la abuelita me pide y me paga esa salda esta bien caliente ya le voy a traer los nuevos los chilacos ahi esta bien caliente esta salda no van a querer dos estos tres granditos Ariel los pidio asi este redondo como y bañenme los de esa cuestión vamos a probarlos amigos esta caliente los temedores faltan ah los temedores por ahi estan quieren mas miel temedores quieres y el chilate Rosita y por que no le den una tacita para que agarre la ah no la taza le voy a dar a puro dedito le esta tocando la abuela es que a ellos le echan levadura verdad esto no lleva levadura que le echan levadura mami por que no se viene aqui que a usted no le gusta comer en mesa no porque ahi se le va a caer el chilate que lo va a tener ahi no se ya esta esta bueno ahi esta el chilate con la pimienta pimienta gorda pimienta gorda y el y el como se llama Rosita y el jengibre el jengibre pero y ahi como lo va a tener la en la mesa en la mesa mejor emilia y usted no agarra el chilate esta a mi caso no me gusta mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm que es a la canela le das el toque a la a la miel si y a la canela le da olor no ah pues si ella estuviera para todos ustedes no anduviera conmigo si se cuesta cuidado ahi que se siente bien pero la queremos por eso la andamos aqui ahorita Es que cuando yo la ando aquí, no ando pensando, ando más tranquila y cuando yo salgo y no la ando, quedo pensando, entonces mejor la traiga. Ella se divierte y andamos tranquilos. Y disfruta aquí los nuégados con el chilate, mi dema. ¡Acanda, veniste! Vienen hechos más redonditos, me dieron tanto a Dios. ¡Muy liso! ¡Acanda! Están buenos, niña Amelia. Va a preparar otro. Siéntese usted, Rosita, comerse uno. Mira. Aquí nos aliaron un gran montón. Lo que pasa es que estaba dejando bailar. No, animalo Mauro. No. Es que le vamos a mandar porque él por la tormenta no viene. Y más que le duele la columna. Y sus chilates, Rosita. Ah, sí, es verdad. Es que quede, Rosita, que me gusta el cuacal. ¡Arcitrelo! Ah, le faltan los cuacalitos. ¿Qué le gusta así con esas cosas? Yo por qué es simple. Es que por eso se revuelve lo simple con lo dulce. No me gusta. Allí adentro en la boca lo revolvé. Porque lo dulce y probas el silate. Está caliente, está caliente. Está caliente. Pruébelo así despacito. Pero es que mi mamá me gusta estar caliente. Yo veo que no se complica. Todos los visitos juntos. A mí ya le gusta. Como se hace, mira Silvia. Venga tía, coma. ¿Le voy a sacar? 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 ¿En taco? ¿En taco? ¡Venga! ¿En taco? Venga aquí, yo sé. Venga aquí, yo sé. Venga aquí, yo sé. Ponle las días ahí con Kanda y déjale un abrazo. Déjale un abrazo. ¿Cuántos milagros le vas a sacar? No, 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 no. ¿Cuántos quieres, hermano? De los dos. ¿Y usted, mía Kanda? ¿Cuántos Kanda? 13 milagros. ¿Con bastante miel? Sí. ¿Con bastante miel? Nada, porque... ¿Regulario? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con calidad, hermano? Sí. Yo a mí me gusta, pero meterlos aquí, ¿ves? Sí, verdad. ¿A la miel? Vaya sientes todo ese Manakanda ahí, al par de sus pozos. Después tiene la gran tormenta que ha caído. Pues aquí tiene llover. para detenerlos no, ahí se caen como guacalitos de morro redonditos guacalitos de morro ahí se detienen disfrutando ya los ricos nuegados con chilates Dani ya comió los topostes son buenos y por eso se bebe el chilate y a mí que así no más me gusta si no hubiera, si solo chilate hubiera yo así me lo veo es que por eso es chilate negra igual que el plátano en dulce el plátano y con qué lo acompaño con chilate yo salgado más con este frillito que dejó esta tormenta ¿no quieres más miel abuela? no pero se ve bien abocura, abogada se ve usted así con los lentes de no vi que le lucen mejor eso que aquellos negros es que los negros como que de esa viejita eso se le ve en viernes se andan en la playa con el traje baño ¿no quiere beber? oye se siente picada dijo Silvia no quería y ahorita es mi amor Es que les quedaron buenos, quizás, vean. Se escucha la quebrada, ya que está algo prendidita. Hay que tener más agua, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, se fue la luz. Se fue la luz, miren, ve. Ahí está, por lo de la tormenta. Bien, nos vamos a ir. Ve, vino la energía otra vez, miren. Por lo de la tormenta. Que estoy yendo la energía. Vaya, Melqui. Ahí está, Melqui. Sí, hombre, aquí vamos a ver. Traete un platillo para acá, Melqui. Ahí está el silate. Yo creo que ahí está el guacal adentro del silate, allí. Ay, Wendy, no se vean estos videos porque él no está. Sí, anda por donde la familia de ella. No se lo habrá encontrado, ahí está, allá, la familia, sí. Ah, ya está ahí. Ah, pues bien. Este, vos, este, Melqui, y no vas a agarrar los, los nuégados, ¿sí? Los nuégados de Melqui faltan ahí, ¿para qué? Sí, hombre, es que como tiene que ser con un nuégado. Y lo, sí, ahí está. Puro salvadoreño. Puro orgulloso. Puro orgulloso. Hasta pedajitos de canela le echó. bien este agradeciéndole siempre a todos nuestros amigos amigas que ven nuestros vídeos les agradecemos mucho por ese apoyo que nos dan mirando nuestros vídeos así es de que gracias será hasta la próxima levanten las manitas y bendiciones a todos gracias por mirar nuestros vídeos bendiciones para todos hasta la próxima